Música Hombre con los nervios de punta La tuvecita nos asusta un poco pero nos estamos encomendando Música Esperamos que todo nos salga bien Empieza apenas la noche Y tenemos que disfrutarla Música 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 El menú es un menú de dos tiempos con una combinación de dos variantes en donde vamos a servir una ensalada caprese y un plato de ravioli con una salsa tailandesa de entrada. El plato fuerte para esas dos entradas son un pollo, un espagueti tailandés con pollo a la parrilla y una carne, un pilete de res con ensalada verde con un bolobán de queso de cabra y una guarnición de verduritas. Me gusta y tengo muchas ganas de ver a todos mis amigos y sí porque soy realmente su única amiga que va a ser quince años, entonces pues quiero ver, ya quiero que sea mi dieta para ver cómo va a estar todo. Es que la pancilla va a tan confundir hasta el mejor, en la rabona. ¿Por qué? No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.